Llega el verano y con él los preparativos de las vacaciones. Es buen momento, por tanto, para darle a tu escaparate ese toque veraniego que nos invita a disfrutar del tiempo libre, pero eso sí, sin dejar de cuidarnos. Del mismo modo que cuidamos nuestra piel de los rayos solares, es fundamental proteger también nuestros ojos. Para ello, elige siempre gafas de sol con cristales polarizados que protejan además de las radiaciones ultravioleta A y ultravioleta B y que presenten lentes de categoría 3, ya que son las más adecuadas para condiciones de luminosidad altas. Aprovecha para dar especial visibilidad a tu colección de gafas de sol, que es mucho más que un complemento de moda, incluyendo expositores con probadores que inciten a la compra. En Farline contamos con una amplia gama de gafas de sol con muchos modelos, que se adaptan a todos los perfiles y moda cada temporada. Además, cuentan con lentes TAC, como las que usa Polaroid, que permiten una visión sin reflejos y reducen la fatiga visual, presentando además un tratamiento antirrayas. El buen tiempo favorece la práctica de ejercicio al aire libre y por ello es buen momento para dar visibilidad a aquellos productos relacionados con el deporte. Complementos alimenticios para dar energía y reducir la fatiga muscular o aquellos para reforzar las articulaciones, huesos y músculos pueden ser de gran ayuda para los más deportistas. También, productos de aplicación tópica, como geles, cremas y sprays que permitan preparar al músculo y prevenir lesiones, pueden ser un complemento ideal en estos casos. No hay que olvidar, una vez producida la lesión, de las ortesis para corregir o ayudar en la recuperación. Dentro de Farline encontrarás una amplia gama de productos para ofrecer soluciones completas a tus clientes, desde colágeno con magnesio, glucosamina, el nuevo multivitamínico Energy y la completa línea Fisioactive, que podrá reforzar de la mano de Aposan Dynamic con su línea de ortesis en diferentes tejidos y niveles de sujeción.